Me duermo abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar a estar sin la tibieza de tu cuerpo? A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo ¿Por qué tú me enseñaste a caminar? A quitarme las piedras del camino Y sin ti caigo y vuelvo a tropezar Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Ven regresa por favor Ven a darme tu calor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de dolor Porque muere de dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más Lo finalement Whitera No me hagas perder la calma Si no es importante No te DIZA Cuenta prima Porque muere de dolor Porque muere de dolor Sonido 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 Gracias.